Música Muy buenas canalitas, bienvenidos una vez más a canal, soy Lole Indir y hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicadas a Genosis Luminosa. Mi intención era hoy enseñaros la setup de los Jedi, las dos setups que hay con Jedi, pero he metido un poco la pata a la hora de grabar los combates. Lo bueno es que me he quedado con un par de detalles que para la siguiente van a dejar el vídeo más guapo, o eso espero. Así que como ya tenemos el equipo de los rebeldes de este primer día y de más días, es uno de los equipos que va muy bien en todos los combates del lado luminoso. Hoy pues vamos a hablar de otro equipo que va fantástico, que es el de la resistencia, con rey entrenamiento Jedi y el héroe de la resistencia Finn. Estos dos son los personajes clave para hacer funcionar el equipo. Así que ahora os pondré el gameplay y os explico cuatro detallitos de esta setup que podéis utilizar no solo el primer día, sino más adelante. Aunque por supuesto, a medida que vayáis avanzando, el nivel de equipo será cada vez más alto para garantizar ese 4-4. El equipo está compuesto por rey entrenamiento Jedi, R2, BB-8, héroe de la resistencia Finn y el contrabandista veterano Han. El núcleo es rey y los dos droides y yo he incorporado estas al veterano Han y al héroe de la resistencia Finn por un tema de equitabilidades y funcionalidad en Geonosis. Os explico. No sé hasta qué punto son indispensables. Probablemente una setup full de la resistencia, con personajes clásicos como podría ser Rey Chatarrera, Soldado de la Resistencia, Pou Dameron, puede funcionar siempre y cuando se mantengan controlados a los adversarios. Es decir, mientras los tengamos con confusión, con exponer y evitemos que jueguen, podemos hacer un 4-4 en el día 1 y en más días manteniendo esta premisa. Que no jueguen. Si no juegan no pasa nada. Incluso es que el nivel de equipo no importa porque tú los estás controlando. Por supuesto, necesitas mods muy rápidos para tener ese margen de maniobra. Pero en mi caso, por probar y por tener más opciones en días posteriores, he optado por subir al héroe de la resistencia Finn por su quita de habilidades. Que tiene una peculiaridad que es el potenciador azul, que es el inspirado. Cuando Finn está inspirado, no solo da defensa y contraataque el equipo, que está genial, y que a su vez esto equivale a más supervivencia en caso de recibir algún ataque porque no has podido controlar a todo el equipo rival. Cosa que me ocurre un par de veces. También es verdad que le dejo que ocurra. Sino que luego, cuando utiliza su habilidad de la segunda especial, que cohesiona, lo que hace es que los personajes ganen bonificaciones dependiendo de su rol. Los personajes de apoyo recuperan salud y protección. Por lo tanto, teniendo a dos droides como son BB-8 y R-2, lo que estamos haciendo es que cuando os peguen, ahora lo veréis. Cuando Finn utilice su especial, estos dos personajes van a recuperar salud y protección del grupo, lo cual viene fantástico. Incorporo también al veterano Han por tema de mecánicas. Al ser atacante, cuando utiliza esta habilidad Finn, no solo asiste, sino que tiene en su ataque básico la capacidad de desequilibrar. Lo que significa que si el personaje tiene ese atenuador, se le va a reiniciar el meter de turno. Entonces, con este núcleo de equipo, lo he probado, va fantástico. Ya veré qué tal funciona en el resto de días. Pero la base de este equipo es buenísima. Porque tienes un equipo que recupera salud y protección. Que tiene contraataque. Que tiene capacidad de, no solo de controlar el combate con el exponer de la habilidad líder de Rey. Si no, con el desequilibrio de Han, con el aturdir, que tiene su segunda especial, además de bloqueo de habilidad. O sea, Han, no solo en los directos de Gran Arena, sino también en Genosys, me está pareciendo un personaje muy, muy bueno. La base es esta. Y es simplemente hacer lo que hacemos siempre con la resistencia, que es controlar el equipo. Lo que pasa es que, para mi gusto, este equipo funciona fantástico. Como os dije, se puede hacer con los personajes de resistencia clásicos. Pero este va fantástico también. Me parece mucho mejor. Sobre todo porque tiene una peculiaridad muy del estilo de los rebeldes de Luke. Y es que ese 100% de contraataque que da fin cuando está inspirado. Nos permite ignorar al B2, dejar que nos contraataque, o sea, dejar que juegue su turno, que nos pegue. Y a base de contraataques nos lo cargamos. Eso hace que pasemos un poco de él y que podamos concentrarnos en personajes más complicados del equipo, como son en esta fase 3. El droide francotirador o el droideca. Que como os dije en el vídeo de Luke, son siempre nuestra prioridad porque de un tiro nos pueden matar. El equipo, yo os digo, fantástico. Y poco más que mencionar. Yo lo he utilizado en la parte de abajo del primer día. Va genial. Y yo os iré diciendo a medida que pasen los días que tal funciona el resto de fases. Pero si consigues que no te jueguen, que no juegue el rival, es muy difícil que esto falle. Os enseño los modificadores que he utilizado. No entraré en profundidad porque realmente lo único que me importaba era que fueran rápidos. Ya está. Es más, he movido modificadores sin pensar demasiado en las primarias. Solo me importaba la velocidad. ¿Veis? Mucha velocidad en Rey. Mucha velocidad en R2. Me ha dado igual las primarias. Aquí también. Con el héroe de resistencia fin, sí que he ido con un poquito más de cuidado. He buscado velocidad y probabilidad de golpe crítico por tener ese poquito más de daño. Y algo de ataque. No es una locura, pero algo de ataque. V3 enoja en daño crítico y potencia por asegurar un poquito el aturdir y el bloque de habilidades. De nuevo, mucha velocidad. Y el pobre BB8 que aún está aquí por 12. Toda la velocidad que le he podido poner, que es una salvajada. Pero es lo que te asegura la supervivencia de la setup. Como veis, la setup de la resistencia es un equipazo. Probablemente es el equipo más free to play con el cual tendréis acceso a hacer fases en Geonosis. Podéis optar por la resistencia clásica, que ya os hará un buen rendimiento siempre que los modéis bien. Si lo que queréis es asegurar el 4-4, a mí me ha ido fantástico el héroe Finn y el contabandista veterano Han. Aunque este último, el viejo Han, puedes cambiarlo por otras opciones. Como podría ser Emilin Holdo, Roustico... Jamás. Bueno, cualquier otro personaje de resistencia. O sea, aquí la clave es sobre todo el héroe Finn por esa supervivencia y ese daño que te da. Por mi parte, esto sería todo. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Y os recuerdo que tenéis en la descripción el enlace a Twitch donde retransmito los combates. No solo de Gran Arena, sino de Geonosis cuando se tuerce la ocasión. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y como siempre, que la fuerza os acompañe. Un fuerte abrazo y como siempre. Un fuerte abrazo. un fuerte abrazo. Querida Вторős.